Si quieres escuchar himnos del rock te pones rock FM y si quieres ahorrar en tus facturas de luz y gas te pones a Gana Energía y así no te lías porque con Gana Energía tus facturas de luz serán sin servicios de mantenimiento, sin costes extras que tú nunca pediste. Entra en GanaEnergía.com y descubre las tarifas de luz y gas para los que no quieren líos. Con el ahorro sin líos de Gana Energía tienes la luz y el gas a precios ajustados y además Gana Energía cada mañana te trae al francotirarock. ¡Buenos días, Clavero! ¡Buenos días, Pirata! ¡Buenos días, banda! ¡Hola! ¿Qué pasa? A ver, hoy sí que toca palabras que decimos mal y no lo sabemos. A ver si vas a decir que me quieres hacer la 314. La 314 no es, es la 1314. ¿Y sabéis por qué? Que la historia es chula. Eso es por los talleres mecánicos. Cuando a los veteranos les ponían un aprendiz, les mandaban, vete a por la 1314 y no existe. Está la 1213 y la 1415. Y te mandaban nada por la 1314. ¡Qué bueno! No sabía. Y ahí viene lo de la 1314, claro. Y la gente dice, es 314. Que nombre que no. Que también tiene que ver con los coches. Porque el 314 hace pi... ¡Ella! ¡Padaña! ¡Ella padana! ¿Y la es pi? ¿Es pi? ¿El otro coche? Bueno, ¿de motu propio o por motu propio? Pues ninguna de las dos. No. Es motu propio. ¡Es propio! ¿Es propio? ¡Proprio! No es propio. Es propio. Que significa voluntariamente. Motu propio. Como si tuvieras castaña. Motu propio. Proprio. Proprio. Propio. Ponlo en una frase. Pues yo tengo colegas tan tontos que han ido a por una 1314. Motu propio. Un ruso. Transgiversar. Transgiversar o transgiversar. Que es lo mismo que transgiversar, pero con una persona trans. Ah, pues no. Es tergiversar. No es trans. No es trans. Es ter. Es ter. Es tergiversar. Es tergiversar, que es cambiar de una forma, una interpretación forzada o errónea. Vamos. Ya. Que te está transgiversando la... Transgiversando... 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 Bueno... Es eso. Y el transgiversador, que te lo transgiversa o el transgiversador será. Será. Estoy haciendo para rellenar la sección. Ya, ya. Pues estoy intentando hacer la 1314. ¿Cómo puedo? Bueno, el que reparte y reparte se queda con la mejor parte. Lo dice mucha gente, que no es el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Y esto ha sido así de toda la vida. Ya. En mi casa ha sido así. Yo era el que parte, mi abuelo el que reparte. Ya. Y ya te digo yo que él se quedaba con la mejor parte. Porque me daba un tortazo que me daba la vida un giro de 180 grados. Porque la gente dice, he pegado, he dado un giro de 360 grados. Que me hace mucha gracia. Que te quedas igual, bobo. 360 grados. La gente, voy a dar a mi vida un giro de 360 grados. Ahora la gente lo está escuchando y está con el transportador de ángulos para ver si se divorcia o no. ¿Por qué? Como mi mal. ¿Me divorcio o no me divorcio? Ya, ya, ya. Que el tío dice a su pareja, que sepas que le voy a dar a mi vida un giro de 360 grados. Y ahí se hicieron un plan de pensiones para los dos. Sacar a colación es sacar a colación. Es como, no es sacar a coalición. No. Como dice alguna gente, es sacar a coalición. Digo, ¿pero tú qué te crees que eres Pedro Sánchez? Sacar a coalición. Sacar a coalición. Y si no sabes decirlo bien, pues nada, lo que dice Pedro Sánchez, pues que pides ayuda. Y se te da, sacar a coalición. Es sacar a colación. Sacar a colación. Como si Nacho Vidal estuviera sacando su herramienta de trabajo. Igual. Sacar a colación. Te parece que va a salir un tigre ahí atado con una cadena. Vamos, me vas a robar. Sacar a coalición. Isofacto. Isofacto lo decimos así, pero es ipso facto. Lo que pasa es que no lo pronunciamos tan así, porque si lo pronuncias ipso facto motu propio. Si tú dices ipso facto motu propio, eres el gilipollas de un grupo que no transcriversa las cosas. Y le dices, saca a coalición, a por él. Y te caen tres chistes de penes, vamos, seguro. Surtir efecto. Que no es surgir efecto, es surtir efecto. Y eso es surtir, surtir. Y eso que la farra se quedaría y sí. ¿Ha surtido efecto o ha surtido cuétara? ¿Qué? Que es de los recuerdos más bonitos que tengo de mi infancia. Cuando el profesor se acabó un surtido cuétara, la vida, eso era fiesta nacional. Lo primero pillaban los mayores, ese era el motu propio. Éramos un modus operandi, pillaban motu propio. Y si tú metías la mano, sacaba a colación, lo ponía encima de la mesa el profesor. Si aquí no toca a nadie, te metía un tortazo que te daba en la cabeza una vuelta de 360 grados. Ahí sí que daban la vuelta entera. Y te miraba y te decía, la última vez que me intentas hacer, la 13-14. Una vez más, gana energía, te trajo al francotirarrock.